Muy buenas, Linusero. Emulando al amigo, al gran Juan Febles. Muy buenas, Linusero. Bienvenido a otro screenshot, a otro vídeo de Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y ya sabéis, bueno, no lo sabéis porque no os lo he dicho, pero os lo voy a decir en este momento. Esto no es un vídeo how to, no es un vídeo tutorial, es un videocast, es como un podcast, pero en vídeo, donde voy a expresar mi opinión, siempre, totalmente irrelevante. Este es otro guiño para el amigo Mario, de la red de Mario. Y bueno, mi opinión, ya en serio, mi opinión personal de esta absurda guerra, esta gilipollaz, por así decirla, en mi lenguaje de Flames, entre KD y Genome. Como veis, estoy en KD Neon 510, 510-13, perdón, 510-3, con la versión de KD Friends War 536-0, QTE 591, y bueno, el kernel todavía estuvo en el 4858 de Undo. Y bueno, hacía tiempo que no, habéis visto que bien se mueve esto, ¿no? Mira, madre mía, ahí miramos, para allá, para acá, para allá, para acá, para arriba, para abajo. Madre mía, qué tontería estoy haciendo. Ya sabéis que yo soy como un niño pequeño a veces. Tengo 40 años, pero todavía me comporto como... No sé si habéis visto la película de Vic, de Tom Hanks, ¿no? Donde, a través de la máquina aquella, él pide un deseo, etcétera, etcétera, y vuelve a la niñez. Yo soy igual, pero en el mismo cuerpo del tío, 40 años. Así que, bueno, para mí es un... Digamos que es una alegría porque hace mucho tiempo que no grababa desde KDE Plasma. Y ya sabéis, mis caminos han sido siempre genomes, genomeros, aunque he usado Plasma de manera intermitente, más o menos. Pero esto vamos a contarlo en el podcast, en el video podcast, pero con música, porque así sería un poco aburrido, ¿no? Vamos a poner un poquito de música de fondo. También esto puede servir para el entrenamiento del próximo Maratón Linuxero, no olvidéis. Vamos a cerrar aquí ya. Vamos a poner... Abrirlo terminado. Y vamos a ponerlo aquí con un H-Top, porque a mí me gusta ver estas cositas, ¿no? Dice que H-Top no está... Madre mía, que fallo. ¿Que no lo tengo instalado? No puede ser, ¿no? Apt install. Madre mía. H-Top. ¿Cómo no he podido yo tener instalado H-Top? Estas cosas... Estas cosas se prevén. Yo soy una ruina. Un desastre. Por eso, los que van a organizar el Maratón Linuxero son gente corriente, son gente grande. No como yo. Y bueno, si me lo dejan a mí, seguro que acabo arruinándolo. Bueno, ahora sí, H-Top. Lo tenemos por aquí. Ay, qué maravilla, ¿no? Esto es Linux. Ay, soy hacker. He abierto H-Top. Soy Juanker. ¿Puedo entrar en tu Facebook, en tu WhatsApp? ¿Por qué? Porque he instalado y abierto una chatón. Y una chatón. Ojo, cuidado con tus fotografías personales, que te las voy a Juankear. Bueno, es decir, digo, vamos a abrir Google Chrome. Uso Google Chrome o Firefox de manera indistinta. No hay más explicaciones y ya está. Aquí he publicado, he publicado hoy un artículo interesante. Primer Maratón Linuxero. Ya vamos a ponerlo en serio. Que será el próximo 3 de septiembre, porque en el agosto está la gente de vacaciones y no nos hacen ningún caso. Pero bueno, aquí ya tenéis toda la información. Todo. Mátedas de contacto, cómo podéis seguirlo. Si queréis participar, etcétera, etcétera. Twitter, canal de YouTube. El cual necesitamos tener más de 100 usuarios para que, por ejemplo, que deje personalizar. Y esto que pone aquí, channel, no sé qué, que lo podamos personalizar y ponerle un nombre personalizado, ¿no? Mayormente los maratones. Ya vamos cerca de 87. Y que también podamos personalizar el cuerpo este que hay debajo, aunque solo tenemos un vídeo. Pero bueno, todas esas cosas que se pueden personalizar, pero no te dejan hasta que tengamos más de 100 usuarios. Y bueno, aquí tenemos un vídeo de prueba que hicimos el otro día. Aquí te pillo, aquí te grabo. Mayormente he emitido en directo vía streaming usando Jixi y OBS. Lo explico aquí en el vídeo, porque yo escribir no se me da mal. Hablar se me da un poco peor, pero bueno. Así que bueno, aquí tenéis en mi blog de... De... Mi blog de San Marjo Gui, para tener toda la información. Y si tenéis dudas, también podéis dejar los comentarios. Ojo. Que mucha gente me escribe por Twitter, privados por Telegram. Agradezco que penséis en mí. No os toquéis pensando en mí. Ojo, esa es otra cosa totalmente distinta. Y bueno. Y también podéis usar los comentarios del blog. Para dejar cualquier sugerencia. Contactar con Juan Febles, con Paco Estrada, con el grandísimo Elab Developer, etc. ¿No? Con Digimau Mix. Ha hecho unos cursos... Ha hecho unos cursos de mix tremendos. Yo he visto ayer uno. Uno y medio. A ver si... Me encanta. Porque yo soy un DJ de los de... Pum, pum, pum. Bueno. DJ no soy. Soy escuchante. Vamos a poner un poquito de música de fondo. Copy Flat. Flat Music. Para que el YouTube no me meta al bacalao. Y vamos a escoger esta reproducción. Que creo que por aquí tienen buenos temas de música. Esta misma. Bueno, esta la usé el otro día para el directo. Para el directo que hice por Spreaker. Usé concretamente esta lista de reproducción. Así que ya sabéis. Si necesitáis música y os gusta este estilo de música. Este muchacho. The Fat Rat. En YouTube. Tiene música con copyright. Que sé. Con copyright. Madre mía. Como estoy. Como estoy de la cabeza. No. Tiene música que se puede usar aquí en YouTube para tus vídeos. Y simplemente tienes que darle una mención. Es decir, esta música. Y ponéis el nombre de su canal. Un link a su canal. Esta música es The Fat Rat. Y yo la suelo usar también. Así que nada más. Vamos a dejarla por aquí minimizado de fondo. Que suene. A poquito volumen. Para que no me solape mi hermosa voz. Qué bien es que yo esta música me pone. Me pone del todo. Me pone. Vamos a minimizar esto. Y esto también. Bueno. Contaba. Quería contar. Quería decir. Nos vemos. Nos hablamos. Dejadme un poquito que le dé un sorbito a mi café negro. Qué me alegro. Guiño para el gran Mario. Cosa de modernos. Bueno. Ya que estamos. Venga. Yo sé que lo estáis deseando. Entramos a mi blog. Fijaros. Yo solamente tengo marcadores. Un blog. El mío. Eso es muy narcisista. Por favor. Pero solo tú. Yo no visito. Sí, visito más gente. A gran Víctor. A Víctor Hacker. A Free World. A la replicante Molinos. Y los que vayan cayendo por ahí. Por su propio peso. ¿Dónde estás? Aquí está. Cosas de modernos. Cosas de modernos. Tenemos un primer episodio. Estamos ahí debatiendo si va a ser quincenal, mensual, semanal, etcétera, etcétera. Un episodio muy divertido que ha sido todo un éxito en taquilla. Así que lo recomiendo. Cosas de... Uy. ¿Dónde se ha ido? Que esto no lo controlo bien. A ver. Ah. Ay, qué bonito. Qué bonito. Me gusta. Bueno, sí. Ya sabéis. En vuestro podcast. Es el gesto de podcast. Aquí dejo el feed. Y bueno, aquí está Armada, Guerra de Mario, José Escolar y yo haciendo este podcast. Hablando de cosas de modernos, pero desde el punto de vista de las películas de Fernando Esteos y Andrés Pajares. Que eso es muy moderno lo que se lleva ahora. Y vamos a centrarnos ya porque si no voy a quitar mi blog en medio. Porque si no, no nos vamos a centrar. ¿Subo un poquito la música? ¿No? ¿La subo un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito aquí? Bueno, decía, ¿de qué voy a tratar? Voy a tratar, voy a hablar de un tema que me parece que está muy trillado, pero yo voy a intentar zanjar, zanjar, lo he hecho con ese zanjar. Yo voy a hacer una zanja con esta calor, madre mía, 46 grados hemos llegado a hallar en Córdoba. Cualquiera hace una zanja, ¿no? Una zanja con S, ¿no? Una zanja con Z. Yo quiero zanjar ese tema por la parte que a mí me toca. Ahora, ya sabéis que yo soy un hombre, se nota en la voz, ¿no? Hola, soy un hombre. No, bueno, soy un hombre que me gusta mucho la broma, la tontería y a veces pues hago un pequeño strolling, semi-trolling, pero de manera inocente. Jamás en mi vida he hecho un trolling de estos para hacer daño. Y siempre he dicho, va, KD Plasma, yo uso Genome, o yo uso XFC, etcétera, pero del buen rollismo que siempre me ha caracterizado. Yo soy una buena persona, aunque algunos digan que no. Y bueno, no nos van a detener. Ojo, nosotros somos como somos y seguimos cada uno como somos y os animo a que vosotros hagáis lo mismo, ¿no? Si eres mala persona, vas a ser mala persona siempre. Si eres buena persona, vas a ser buena persona siempre. Eso ya va en el ADN propio de cada uno. Eso lo llevamos dentro del kernel, ¿no? Pero que, bueno, estas cosas de, miraros que, miraros que, que cosa más bonita tengo de aquí por aquí por mi cadena, ¿verdad? Decía, vamos a hacer un poquito la música, se escucha un poco, ¿no? Tengo que controlar esto. Esto todo está ensayando para, ensayando para, para el maratón. Decía que, para el maratón linucero, decía que, que esa obsesión, ese flame, esa guerra absurda, esa, esa, esa guerra gilipollística de usuarios de KDE plasma contra usuarios de Genome, porque siempre son estos dos escritorios. No verás a, 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 a un, a un, a un chico de, o chica de, de, de Genome o de plasma peleándole al, al de Open Box, peleándole al de Open Box, peleándole al de Open Box, he dicho Open Box antes, ¿o no? Bueno, peleándole, peleándole al de Open Box, el XQT, peleándole al de Cinnamon, etc. Siempre es la guerra absurda de, de KDE contra Genome y viceversa, Genome contra, contra KDE. No veo esa, no veo esa necesidad de llegar a enemistarse y ha habido, ojo, eh, que yo llevo en esto mucho tiempo, soy más viejo que tú en esto seguramente, y, pero soy moderno, eh, por eso uso cosas de modernos, y yo he, y yo he visto de todo, y a mí aún, a, a, a día de hoy me siguen echando en cara que, que yo viva la tecnología de la manera que la vivo, y yo eso jamás lo haré con las demás personas, que porque tú seas un escritorio, o sea, es un sistema operativo diferente, tenga yo que echártelo en cara y decirte que eres un vendido, o de decirte que, que quieras salir en, en un podcast famoso, o decirte que, no sé qué, que eres feo y calvo y regordito, y, y ya está, pues, pues, no, oiga, que tiene que ver una cosa con la otra. El tema es, ¿se puede usar Genome y KDE Plasma al mismo tiempo? Sin problema, yo soy la, yo soy la prueba viviente. Entonces, aquí tenéis, aquí tengo, en SDA 2, tengo KDE Plasma, y he tenido KDE Plasma con, 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 con KDE Neon, y he tenido anteriormente, eh, Solus, perdón, Solus, eh, 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 hmm, ¿cómo se llama? La diestra, madre mía, no me acuerdo, no me acuerdo, eh, la diestra, caos, caos, por favor, caos, he tenido caos, a la cual guardo un grandísimo cariño, he tenido Pardus Linux primero cuando era distribución, eh, eh, pura, punto PC, cuando no estaba pasando en Turquía lo que lamentablemente está pasando hoy en día, que está el país como está, luego, luego de tener Pardus, usé PC Linux, que fue el fork que se hizo, la derivada que se hizo de Pardus cuando la oficial, el gobierno turco dijo, cerramos el grifo y nos pasamos a Debian, tomamos una Debian, la ponemos en fondo pantalla de Pardus, le ponemos unos iconos de Pardus, y, 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 y decimos que es Pardus para Debian, pues, yo vivía que el tiempo, yo estaba en el, en el team, en el equipo de, de Pardus y luego de PC Linux, eh, ojo, yo este, ya he ocurrido algo por el mundo este Linuxero. Luego he tenido también, eh, OpenSUSE, con, con Plasma, también he probado Fedora, hace ya muchos años, con Plasma, y, etcétera, y tuve KDE 3 también algún tiempo. ¿Se puede vivir con ambos escritorios? Claro que sí, perfectamente. Incluso se puede vivir con todos si quieres al mismo tiempo. Incluso en una misma distribución puedes tener todos los escritorios, cosa no recomendable porque los menús se mezclarían, se mezclarían aplicaciones, en el Home un churro ahí de configuraciones distintas, y no es recomendable. Yo siempre he sido partidario de tener una distancia por escritorio. Yo podría instalar Genome, en, en, por ejemplo, aquí, en como, ¿dónde estoy? En, en KDE Neon, no, no me acuerdo el nombre todavía. Ojo, que he hecho un grupo Telegram para los usuarios en español de KDE Neon. KDE Neon, ¿no? Fedora, ni OpenSUSE, ni Debian, ni Ubuntu. KDE Neon, si eres entusiasta de esta distribución y quieres compartir con gente como tú, gente afín a tú, hacia esta distribución y hacia este escritorio, busca en Telegram KDE Neon es, KDE Neones. Sería así, se lee todo junto, KDE Neones. Y ahí hay gente simpática, maravillosa, guapa, de, eh, que le gusta y que, eh, se arrima la tecnología de KDE Neon. Vamos a abrir esto porque sí, la pantalla con un fondo, eh, queda mal, ¿no? Que, bueno, que se puede vivir perfectamente, ¿no? Se puede vivir perfectamente, eh, de, eh, con Genome y con KDE. Eh, incluso, puedes tomar lo mejor de cada uno e instalar, eh, en una sola distribución lo mejor de cada uno. Yo en mis tiempos, eh, tenía en Antargos Genome, en Antargos Genome tenía instalado también XFCE. Luego, cuando iniciaba, en la pantalla de Login, en, 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 en GDM, o en LIGGDM, cualquiera de los dos es válido, pues podía elegir si iniciaba en, en XFCE o si iniciaba en, en Genome. Y también tuve Genome con Cinnamon, en Antargos también, ¿no? Lo mismo, ¿no? Instalas ambos escritorios. En Antargos es simplemente fácil. Ahora es el gestor de archivos para Mac, pone Cinnamon, y todo lo que te sea relacionado, le das a click, lo, lo, lo instalas y ya está. Luego, ahí inicias, como dije antes, en la pantalla de Login de usuario, pues escoges el escritorio correspondiente con el que quieres iniciar sesión. Pero, eh, al final me di cuenta que no, que no es lo ideal. Lo ideal es, eh, lo ideal es, eh, tener una escritorio por distribución, por eso, para que no te, se te mezclen cosas. Si tú eres ordenado, y tú te las apañas, y tú, pues sí, eso ya es también muy, 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 va muy en gustos personales, eh, y va sobre todo en necesidades. Necesitas esto, necesitas lo otro. Pero también puedes, es decir, puedes, aunque uses Genome, o aunque uses en Plasma, eh, eh, puedes usar una aplicación del otro escritorio distinto perfectamente. Yo, yo mismo, yo mismo estoy ahora mismo aquí en en Cadeneo en SDA2, y tengo Antargos Genome en SDA1, sin problema. ¿Qué me apetece estar un día, dos, tres, cuatro días en Plasma? Pues me vengo a Plasma, y sé que he dicho muchas cosas de Plasma. Nunca malo, eh. Ojo, nunca malo. Y tengo muy buenos compañeros Plasmeros, y tengo muy buenos compañeros que usan Plasma. Que me resulta raro todavía llamarle Plasma, ¿no? Como que nos sentimos más cómodos y más seguros, eh, llamándolo KDE, ¿no? Pero en realidad ya se llama Plasma y KDE, ese es el equipo de desarrollo, ¿no? Pero a los viejos linuxeros que crecimos, eh, cuando el escritorio, cuando el escritorio se ha llamado KDE, pues nos resulta más fácil decir KDE, pero hay que acostumbrarse ya a decir Plasma en vez de decir KDE. La solución que yo hago es decir KDE Plasma todo junto, y así ya contento a unos y contento a otros KDE Plasma, eh, y queda hasta bonito, ¿no? Muy bonito, me gusta KDE Plasma. Bueno, pues claro, si yo me apetece estar dos días en Plasma, pues estoy. ¿Me apetece reiniciar en mi AnteRos Genome? Pues reinicio y echo otro rato en AnteRos Genome. A lo mejor una tarea, me gusta hacerla más en Genome, reinicio en AnteRos Genome. Otra tarea me gusta más hacerla en KDE, pues reinicio en, ya he dicho otra vez KDE en vez de KDE Plasma, ¿no? Me gusta hacerla en Plasma, pues reinicio en Plasma. Pero no veo esa, esa, con Z, madre mía, esa, ¿qué hace? Mira esa, mira esa, qué lista. No, no veo esa necesidad de molestar al contrario, no contrario, molestar al compañero, porque en definitiva somos compañeros de sistemas operativos, somos compañeros de GNU, somos compañeros de software, de software libre, en este caso, pero no veo esa necesidad de molestar al otro, decirle, es que mi Genome, este, mi Genome es más chulo que tu Plasma, este, es que mi Plasma, en el caso contrario, es que mi Plasma, mi Plasma consume menos recursos y mi Plasma le da cuatro patas a tu Genome de aquí a Lima, por ejemplo, ¿no? Los que estén en Perú dirán, bueno, Lima la tengo aquí al lado, pero bueno, esa es una expresión que se, expresión que se usa aquí en España. Entonces, no suele pasar, esto no es algo que esté generalizado, ojo, ¿eh? Pero sí, sí, a veces saltan chispitas, ¿no? A veces saltan ese salseo, digamos, malentendido, ese salseo, digamos, un poco dañino, porque un salseo linuxero está bien, un poco de salseo donde se muestre la rivalidad entre escritorios, entre distribuciones, no está mal, pero siempre que se entienda como salseo de buen rollito, ¿no? El buen rollismo, lo que no puedas es ir, entrar a herir, entrar a matar. Cada uno debe usar lo que le guste. Ya sea en un escritorio GTK, en un escritorio QT, o yo que sé, o cualquier otra cosa, en definitiva, porque esto lo hemos hablado en estos directos que estamos haciendo, perdón, haciendo en YouTube, en YouTube Ernesto, Juan, Paco, yo y otros cuantos, Digimon, pues ha salido este tema bastantes veces. Y al final, la conclusión es la misma. Debes usar lo que te guste, el sistema que te guste, independientemente del escritorio, y debes usar dentro de eso el escritorio que te guste, porque, al menos para mí, esto es una mera herramienta. Sí, es un hobby, una pasión. A mí me encanta Linux, Genio Linux. Si no me encantara, no estaría aquí. Estaría grabando MacOS, mi segundo sistema. Pero me encanta Linux. Me encanta Genio Linux. Y entonces, ¿qué necesidad tengo yo de herir a otra persona por el simple hecho de que use una distribución Genio Linux diferente a la mía? ¿Qué necesidad tengo yo de herir a otra persona porque use un sistema operativo diferente al mío? Ya sea libre, ya sea privativo, cerrado, o como quieras llamarlo. Sí, todos somos conscientes que sí, que a veces hay peleas en la comunidad, serias, no ya de buen rollito. A veces algunas motivadas por malentendidos. A mí me ha pasado por un malentendido, he tenido alguna que otra pelea. Y al final, por ninguno querer retroceder, pues no se ha aclarado que ha sido malentendido. Cada uno estamos, por un lado, bloqueados. Pero eso pasa en la vida misma. Esto no es culpa de Genome, no es culpa de KDE, no es culpa de Cinnamon, ni de Manjaro, ni de Antárragos, ni de KDE Neon. Esto es la vida misma, esto es el ser humano mismo, el comportamiento en sí, el propio ser humano, el comportamiento en sí de la sociedad. No tiene que haber nada geneolinos, ni tiene que haber nada Genome, ni plasma, etc. Habéis dicho que ya voy diciendo cada vez geneolinos y no digo linux a secas. Y no lo hago por quedar bien, porque me ha salido así, también lo digo. Porque lo mismo digo linux que geneolinos. ¿Dónde me pille? Y lo hago sin creer, creerme. Me sale a veces decir geneolinos y otras veces me sale decir linux. Pues ya está. Pues bueno, yo quería decir, bueno, aquí tenéis Plasma. Es un escritorio fantástico, fantástico, eso, fabuloso. Pues si te gusta, úsalo. Bajo tu consideración, úsalo. Pero porque tú usas Plasma y te parezca maravilloso, no molestes a nadie. En mi blog tenéis un post de Plasma, de Genome, de Cinnamon, de Macos, inclusive. Incluso creo que hay uno de Windows, creo recordar. Pero, oigan, yo no voy molestando al vecino por eso. Fijaros que, por ejemplo, uso Plasma, KDN, pero aquí tenemos aplicaciones GTK. Corevir, tengo Firefox, Google Chrome. ¿Y qué más tengo por aquí? GTK, vamos a ver, en multimedia. Pues tengo TheAdDiv, que es GTK. Mix, no sé, creo que es Qt, no sé exactamente ahora. Tengo Handbrake, que es GTK. Tengo Audacious, tanto la interfaz GTK como la interfaz Qt. ¿Qué tengo más por aquí? ¿Audacity es GTK? Creo que sí, ¿no? Bueno, OBS creo que es Qt. ¿Y qué más? Por aquí tengo, por ejemplo, tengo el, no tengo, Gepart, pero lo voy a tener, lo voy a estar. Porque me apaño más que con el monitor, con el gestor de protecciones de KD. Entonces, con esto, con esto estoy diciendo que podemos estar en una distribución Genio Linux, Pura Plasma, y si tenemos la opción de poder instalar aplicaciones GTK, la instalamos sin ningún tipo de problema. En mi caso, yo sé que aquí, como KD Neon es Ubuntu, y usa los repositorios de Ubuntu, voy a tener todas mis aplicaciones que por costumbre, ya con los años, voy usando. En mi caso, por ejemplo, navegadores de web, Firefox y Google Chrome. No me saquéis de ahí porque es lo que, donde yo me encuentro. Y como yo me encuentro ahí, pues ya está. Y viceversa, ¿no? Si estoy, por ejemplo, en mi Antargos, necesito un editor de vídeo, pues instalo KD en Live porque es el que, a mi juicio y a mi modo de uso, el único que he seguido más o menos a entender y para hacer cosas mínimas, porque ni mucho menos soy un usuario avanzado ni medio de KD en Live, pero para hacer un vídeo, ponerle una música de fondo con una onda de audio, que no onda vital, pues me he enseñado en KD en Live y lo tengo perfectamente en mi Antargos Genome. Eso sí, al instalar KD en Live en mi Antargos Genome se han instalado un porrón, un chorro, un chorro de librerías o bibliotecas de Plasma 5 porque son las que arrastra KD en Live consigo, pues bueno, no me ha importado porque se puede tener perfectamente medio Plasma 5 debajo del capó de Genome para que una aplicación funcione, pues sí se puede tener ya entraría en gustos personales que tú digas, pues yo no instalo KD en Live, por ejemplo, en Antargos Genome porque yo soy puro GTK, puro Genome y no quiero tener medio Plasma 5 debajo del capó de mi Antargos Genome. Eso ya son cosas y gustos personales respetables. A mí no me importa mezclar. En la mezcla está la riqueza. Mezcla de culturas, mezcla de músicas, mezclar whisky con Coca-Cola. En la mezcla está la riqueza. Entonces no me importa. Aquí cada cual pues ya él mismo deberá posicionarse y deberá decidir qué le gusta y qué le hace falta y cuáles son sus intenciones y cuáles son sus preferencias etcétera. Y bueno, yo simplemente no quiero alargarme más que hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí. Vamos a abrirlo nuevamente. Centro de Información. Hoy estoy aquí. Parezco a Sakira. Hoy estoy aquí tratando de entender. Hoy estoy aquí en Cadeneón. Pero a lo mejor dentro de 15 minutos me da por reiniciar e iniciar reiniciar e iniciar en Antargos. Y no me pasa nada. Oigan, ni me salen ronchas ni se me cae el pelo que eso no tiene nada que ver. Ni me va a salir una urticaria. Es decir, que no me pasa nada. Por eso cuando veo a la gente a los extremistas de un escritorio defendiendo suya muerte y atacando al otro porque es diferente eso no. Eso es muy malo. Y cuando veo a los extremistas del otro escritorio que antes ha sido atacado respondiendo y defendiendo el suyo y criticando al otro eso es bastante malo. Este Flame KDE Genome Genome KDE porque es como dije antes es el único que se da entre otros escritorios. No existe. No veréis un Flame una guerra zurda entre Finamon y XFF. No lo veréis. No. Siempre es siempre es siempre es KDE voy a tomar una captura para la miniatura de YouTube ya que está esto por aquí. siempre os digo Genome mira que bonito como avisa aquí el plasma que he tomado una captura. Bueno, decía que siempre es Genome VSKDE y viceversa. Pues oigan oigan a mí esos extremismos y esto no pasa esto no pasa solamente aquí lo cuento aquí porque es donde nosotros nos movemos y donde me vais a ver y a escuchar y yo a vosotros pero esto también pasa en la vida real en la vida carnal con cualquier otra cosa con un refresco PSI contra Coca-Cola con un coche Renault contra Pujol con un equipo de fútbol Real Madrid contra Fútbol Club Barcelona esto pasa lamentablemente ahí fuera esto está pasando ahí fuera también así que simplemente usad lo que os guste si os gusta todos los escritorios pues haceros una partición e instalar Linium Mincinamon en una con una partición Antarko Sonoma en otra OpenSUSE en otra Plasma en otra Cadeneon Chaos o Chakra o la que queráis si os gustan todas pues usarlas todas yo he estado años y años y años probando muchísimas distribuciones genial Linus y aquí estoy y bueno simplemente eso quería dejar esta opinión personal totalmente relevante para mí para los demás a lo mejor a lo mejor es totalmente irrelevante pero bueno dejar mi opinión diciendo que usemos lo que nos guste usemos Linus que por cierto es el nombre de un blog usemos Linus y usemos Linus usemos Genio Linus e ilusionémonos con nuestra distribución pero no caigamos en el desagradable error de atacar al otro porque no use lo que tú no nos creamos más listos ni más chulos que nadie porque sean diferentes porque usen otras cosas porque no lo somos todos somos iguales seamos más o menos educados seamos más o menos letrados estudiados versados pero en definitiva todos somos iguales algunos más altos más bajos más gordos más flacos más calvos más malenudos pero esa diversidad esa fragmentación humana es lo que a fin de cuentas es lo que nos nos separa nos diferencia pero al mismo tiempo nos engloba y nos da esa riqueza cultural que decía antes pues aquí pasa lo mismo esta fragmentación o esta diversidad tantas veces criticada por mí en Linux lo que pasa es que uno se va haciendo mayor con los años va tomando experiencia con los años va recapacitando y dándose cuenta de que a lo mejor ha dicho alguna que otra tontería que otra que no debería haber dicho pero bueno forman parte de esa etapa que todos hemos vivido ya os digo con la edad te vas dando cuenta de que tienes que centrarte y tienes que ponerte ya un poco serio para mí es difícil porque soy andaluz soy muy cachondo me gusta mucho cachondeo pero sí es cierto que cada vez voy no sé no voy a decir poniéndome serio serio del todo porque nunca no creo que llegue yo a esa extrema seriedad porque me gusta ser abierto me gusta ser divertido y hacer reír a los demás me encanta por eso digo que que no debemos hacer eso tengo mis defectos como tú como tu vecino y tengo mis virtudes también como tú y como tu vecino pero como dije antes esta diferencia entre nosotros es la que al final nos ata nos engloba dentro de un mismo pensamiento y de una misma ilusión en este caso Genio Linus y software libre y por eso y por eso ya para finalizar os digo nuevamente aquí recordar no olvidaros del próximo Maratón Linusero el 3 de septiembre una iniciativa del amigo Juan Fabless está súper ilusionado si escucháis a Juan Fabless en su podcast o lo veis en su blog en su cuenta twitter etc veis la enorme la enorme ilusión que tiene este hombre parece un niño cuando le compran un niño de 9 años cuando le compran bicicleta nueva pues así está el amigo Juan Fabless con una ilusión tremenda no os perdáis este Maratón se puede aportar ya sea emitiendo agregándose a nuestro equipo o de simple escucha y haciendo feedback y haciendo feedback a este Maratón yo he sido el primero que he publicado cualquiera puede publicar cualquiera puede hacer feedback al próximo Maratón puede tomar mi blog como cita eso sí dejando la cita correspondiente al autor y si no puede escribirlo de su puño y letra perfectamente y enviarlo a Yen de los Mares no olvidéis primer Maratón Linusero por streaming en directo y también seguramente habrá algunas grabaciones fuera del directo y nuestra intención es llegar a todo el mundo va a haber mucha gente pues todavía estamos empezando estamos con la parte técnica como dije pero Juan Fabi Paco Estrada Ernesto Costa Digimao Matías Tolosa Richie Enderge y muchos más que nos estamos juntando a estas pruebas previas pruebas de entrenamiento pues esto va a ser grande va a haber talleres charlas promociones de software libre etcétera si tú sientes que tienes algo que aportar te sientes capacitado oiga si solamente quieres ser espectador pues no pasa nada simplemente sea un espectador eso sí te agradecemos que hagas el retweet que en tu blog personal en tu cuenta de redes sociales pues pongas el link a mi blog o a cualquier otro blog que hable sobre esto al propio podcast Linus al propio Juan Fabi al propio Twitter al propio Twitter de la cuenta de Maratón 1-0 Grupo Tele Gran Canal de YouTube el blog en Gijab etcétera en definitiva que lo des a conocer en tus medios y con eso también estás ayudando muchísimo aunque no participes de manera directa aportando algún audio aportando tu voz pues aunque no participes así puedes participar escuchando y compartiendo porque compartir es la esencia de la comunidad del software libre en definitiva así que nada más no me enrollo más queridos amigos muchas gracias por haber estado por haberme soportado otro vídeo más y nos seguimos viendo por todos mis sitios de contacto y todos los sitios de contacto de Maratón Linux 0 que ya lo sabéis muchas gracias nos vemos chao chau chau chau